La disputa republicana parece tener un fijo ganador en Nevada, un estado en el que son menos los hispanos republicanos que los demócratas. Donald Trump encabeza las encuestas con amplia mayoría. La batalla es por el segundo lugar entre Ted Cruz y Marco Rubio. Jeff Bush ya no está en la contienda. Luis Mejí se encuentra en Las Vegas y nos dice lo que está sucediendo un día antes de las asambleas electorales en ese estado. En Nevada, donde el juego es una industria, Donald Trump está apostando a que ganará las asambleas electorales republicanas de mañana. El promedio de las encuestas realizadas hace unos días lo muestran como el claro favorito. Interesantemente, el segundo puesto está virtualmente empatado entre Marco Rubio y Ted Cruz. Las mismas encuestas le daban un 3% a Jeff Bush. ¿Dónde se irán esos votos ahora que no está en la contienda? La mayoría, creo yo, se va a inclinarse con Rubio. La organización de Rubio aquí en el estado de Nevada es muy importante, está muy bien plantada. Creo yo que es de los que quedan la mejor. Rubio tiene además otra ventaja en Nevada. En parte se crió aquí. De los 10 a los 14 años vivió con sus padres en esta humilde casa en Las Vegas. Su primo, Moe Dennis, creció junto al precandidato. Muy inteligente, siempre le gustaba hablar de temas políticas y de fútbol americano. Aunque aprecia a su primo, no necesariamente le daría su voto. Dennis es un senador estatal demócrata. Y hay algunas cosas que no pensamos lo mismo. Así que voy a mirar eso. De cualquier forma, Ted Cruz no está dispuesto a dejar que Rubio le arrebate el segundo puesto y la batalla entre los dos senadores continúa. Rubio criticó a la campaña de Cruz por haber difundido un video en el que erróneamente se lo mostraba criticando a la Biblia. Cruz reconoció el error y despidió al portavoz de su campaña. Si las encuestas tiene razón, Donald Trump se llevará mañana el triunfo aquí en Nevada. Pero a medida que sus oponentes van abandonando la contienda, el voto por los que quedan se hace cada vez más poderoso. Para Marco Rubio y para Ted Cruz, los dos senadores cubano-americanos, esa es una gran oportunidad. En Las Vegas, Nevada, Luis Mejid, Univisión.